Sí, ah, ah Debe haber alguien mejor Que no sea como yo Alguien que aparezca en tus sueños Poniendo flores en tu pelo Alguien que sepa reír Y que sepa compartir Los colores de la tarde Y los besos en la calle No eres tú, soy yo El que no sabe amarte El que no sabe tocarte El que nunca puso siempre el corazón No eres tú, soy yo El que nunca dibujaba Una sonrisa en tu mirada Lamento decirte que no resultó Debe haber alguien mejor Que no sea como yo Alguien que te lleve hasta una nube Esos poderes que yo nunca tuve Alguien que sepa reír Y que sepa compartir Los colores de la tarde Y los besos en la calle No eres tú, soy yo El que no sabe amarte El que no sabe tocarte El que nunca puso siempre el corazón No eres tú, soy yo El que nunca dibujaba Una sonrisa en tu mirada Lamento decirte que no resultó Debo dejarte Debes dejarme partir No fui un sueño Fui un mal sueño Para ti No eres tú, soy yo El que no sabe amarte El que no sabe tocarte El que nunca puso siempre el corazón No eres tú, soy yo El que nunca dibujaba Una sonrisa en tu mirada Lamento decirte que no resultó No eres tú, soy yo